A millones de hombres mayores se les ha recetado para aumentar su deseo sexual. Ahora, una investigación muestra que la controvertida terapia no aumenta el riesgo de ataques cardíacos o muertes relacionadas con el corazón. A millones de hombres mayores se les ha recetado terapia de reemplazo de testosterona para aumentar su deseo sexual y su vitalidad en general. Ahora, un estudio muy esperado muestra que El tratamiento no aumenta el riesgo de eventos cardíacos, importantes, como ataques cardíacos o muertes relacionadas con el corazón, ni protege al corazón contra ellos. Es probable que el hallazgo alivie las preocupaciones de que la testosterona suplementaria representa una amenaza cardiovascular potencial, pero los científicos del estudio también advirtieron que los hombres no deben malinterpretar los resultados y tomar testosterona como una forma de restaurar el vigor juvenil. Los hombres no deberían usar testosterona para combatir el envejecimiento, dijo el autor principal del estudio. Steven Nennison, director académico del Instituto del Corazón, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland. No quiero que los médicos hagan un mal uso de nuestro estudio para recetarlo a hombres que simplemente quieren sentirse más jóvenes. La investigación, conocida como Estudio Traverse, Terapia de Reemplazo de Testosterona para la Evaluación de Eventos Vasculares a Largo Plazo y la Eficacia de Response, se publicó. En el New England Journal of Medicine y se presentó simultáneamente en la reunión anual de la Endocrine Society el viernes, encontró que la terapia de reemplazo de testosterona no produjo una tasa más alta de eventos cardíacos adversos importantes, incluidos ataques cardíacos y muertes relacionadas con el corazón, en hombres de mediana edad y mayores con niveles bajos de testosterona, hipogonadismo, que tenían una enfermedad cardíaca preexistente o un alto riesgo de desarrollarlo, los autores enfatizaron que los hombres deben tomar suplementos de testosterona sólo cuando sea médicamente necesario, cuando un paciente tiene una deficiencia de testosterona confirmada por un análisis de sangre y síntomas como reducción del vello corporal y facial, pérdida de masa muscular, líbido baja, sofocos, falta de concentración, irritabilidad, depresión y adelgazamiento de los huesos.